Han pasado varios meses luz y en la línea aérea SuperSonic se han producido muchos cambios. Nos referíamos a cambios en la nave espacial. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian. ¡Toma! ¡Te pillé! ¡Ya lo he escorobado, Trom Trom! ¡Uy! ¡Mira que te tengo dicho que controles el piloto automático, que es lo único que tienes que hacer! ¡Llegamos a Saturno! ¡Todo listo para aterrizar! ¡Pero qué has hecho, Trom Trom! ¡Noooo! ¡Llegamos a Saturno! ¡Llegamos a Saturno! ¡Llegamos a Saturno! A nuestros pilotos Por cierto Que todos los niños Apaguen sus móviles si traen alguno Y que guarden mucho silencio Porque los animales que trae el doctor Araña Son muy peligrosos No quiero escuchar ni un móvil Todo el mundo en silencio Apaguen los móviles Porque estos animales tienen que estar en silencio Porque se ponen nerviosos Y son peligrosos ¿Verdad doctor Araña? Por favor todo el mundo en silencio No respiráis Muy bien, así me gusta Bien, pues con este silencio Vamos a empezar la entrevista Y vamos a conocer lo que trabaja Porque en realidad Y era un domingo en la tarde ¿Pero eres un chico? ¿Qué? Ay, espera ¿Qué es eso? Oye, ¿alguien tiene el móvil encendido? Espera, espera Sí Sí ¿Tron-tron? Sí ¿Tú con el móvil? Espera, espera Que es mi madre ¡Mamá! ¡Uy! Mira que hemos dicho que apaguemos los móviles ¿Qué? ¿Qué estoy trabajando? Pues el doctor Araña Además de presentarnos cuál es su profesión Él es zoologo Pero además tiene unos amiguitos Que te has traído, ¿verdad? Mis amiguitos Mis amigos, ¿no? Son tus amigos Sí Vamos a comenzar, si te parece Con la primera pregunta de José Vale Y ahora lo iremos viendo José ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuidas animales? Soy un profesional entomologizo ¿Vale? Esta es una profesora de insectos, arañas ¿Enser de insectos? Animales exóticos ¡Ah! Animales exóticos Sí Muy bien Ahora veremos cuáles son esos animales Nadia ¿Nunca te has mordido? Sí Pero de animales venenosos, no Todos los vetes Todos los vetes, sí Personas Las personas, sí Pero más papagayos Loros, sí Tiene pica más fuerte Doctor Araña ¿Y quiénes son más venenosos? ¿Las personas o los animales exóticos? Oh, esto En este momento no sé Ahí, ahí está Más de uno muerde con veneno, ¿eh? Sí Tiene veneno en sus garras Bueno, Nadia Y Anastasia ¿Cuántas especies tienes? ¿Cuántas especies? Hoy yo tengo conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes especies Seis diferentes especies que las vamos a ir descubriendo Yo sé que muchos Insectos, arañas y reptiles también para ti Menos mal que no habrá traído araña porque a mí me da un chusto ¿Pero ha traído? No Sí, en casa tienen muchas especies, ¿no? Sí, sí, en casa sí también en mi laboratorio Dios mío Dios mío Bueno, otra pregunta ¿Son peligrosos? ¿Son peligrosos? Sí Hoy también Por ti ¡Vegalos! Ay, Dios mío Eso vamos a tenerlo Yo lo estoy vigilando con el rabillo del ojo, ¿eh? Mientras hacemos la entrevista Seguimos, Nadia ¿Cuál es el animal más raro que tiene? El más raro Hoy yo tengo un escorpión más raro ¡Chocorro! También un alegato de cola espinosa también más raro Bien, pues vamos a ir descubriendo ya el escorpión, por ejemplo, el más raro Vamos a... ¿Lo vemos ahora? Sí ¡Egui chusto! ¡Egui chusto! ¡Atención, chicos! Meter los dedillos para dentro de los pies ¡Egui Dios mío! Y de las manos ¿Y eso que se mueve qué es? Silencio Rolito, silencio Silencio, ¿eh? Que esto ya estamos hablando en serio Y yo más en serio que nadie porque estoy aquí más cerca, ¿eh? Escorpiones en todo el mundo ¡Egui re mi wiki! También peligrosos Son venenosos Esos tienen veneno Yo, si el realizador me lo permite, me voy a ir alejando Bastante Vale, ya está, hasta aquí Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Esta es una escorpione ¿Una escorpiona? Escorpione bogavante Bogavante ¡Africano! ¡Mira qué rico! A mí me gusta más la paella Bueno Es venenosa ¿Y cómo la coges? Para que no te pique Aquí Mira, mira Aquí tiene la pica Pica con venenoso Ajá, ahí tiene la púa Está todo el veneno Sí En este saco ¡Qué bien, ¿no? ¡Cógelo tú, Nica! No, no, no Dejá Mira aquí Otra especie rara también que nos ha traído el doctor Araña Esta me da ya más simpatía ¿Cómo es? Un insecto palo Un palo de árbol o un animal vivo Ajá Es un animal vivo, mira, insecto de palo, sí ¿Este de qué país viene? Esta de África también es posible esta salvaje en España Eso no muerde, ¿no? No ¿Pero pica? ¡Cógela, cógela! Yo quiero coger, pero hay algo dentro de mí que me dice ¡No, no, no, coja! Un momento, si se me cae, ¿qué pasa? Solo es un palo, palo de árbol Un palo con patas ¡Ay! Y con ojos Yo lo toco así, Dele Eso que se mueve ¡Cuidada, África! No peligroso, no peligroso Solo paille Bueno, muy bien, lo voy a coger, chicos Pero no, lo voy a coger Pero rápidamente me lo quita ¿Vale? Bien Silencio Yo creo que el insecto palo no... Más despacio No se fía de mí Silencio La vida delica, corre, peligro Bueno ¡No aplaudáis! Es bonito, ¿eh? Muy bien ¡Qué bonitos son los animales! Bueno, esta es la primera vez Son preciosos Es la primera vez que cojo un insecto palo Yo quiero preguntar Y un insecto, en general Yo quiero preguntar A ver, tron, tron Más Yo quieropellos Que chefe de mí Chau Que me hay